Esta mañana en un hotel céntrico de Asunción se llevó a cabo el taller de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil bajo el programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, autoestima, comunicación y respeto. Acerca de esto habló Jorge Galeano, punto focal en VIH del grupo temático ONU-SIDA Paraguay. Este evento denominado taller sobre incidencias políticas de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en VIH-SIDA está apoyado por el programa Conjunto de las Naciones Unidas, ONU-SIDA, y el objetivo es apoyar en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en Paraguay que están trabajando con las diferentes poblaciones afectadas por el VIH-SIDA en el sentido de que puedan adquirir mayor protagonismo, mayor visibilidad institucional en nuestra sociedad para que puedan tener una mejor planificación, un proceso conjunto y ordenado en la respuesta nacional de VIH-SIDA. Es una pequeña contribución que hacemos desde ONU-SIDA al apoyo a la sociedad civil. Están participando organizaciones de tanto de Asunción, que trabajan con personas viviendo con el virus del SIDA, también del interior, bien en el Ciudad del Este, de Caguazú, de Coronel Oviedo, organizaciones de apoyo por los derechos gay y trans que trabajan en VIH, personas que trabajan con usuarios de drogas inyectales que tienen el virus, el VIH, ¿verdad? Y también con las organizaciones como la Fundación Marco Aguayo y otras que también están trabajando con niños o con personas viviendo con el virus del SIDA. Fue el informe de Gerardo Rodríguez Jaques para ABC TV.